Muy buenas gente, hoy estamos en un nuevo vídeo y hoy vosotros elegís mis 25 player picks El baratillo Plantillas exóticas Vale, me gusta, me gusta mucho Pero me gustaría más si me los coges Bueno chavales, tenemos un player picks con suscriptores Vosotros elegís lo que saco Y esto básicamente va, me sale Cristiano Ronaldo, Pachondaka, Debrin Toti Bueno, no, dos no, tres no porque son dos Pero vamos, me sale Cristiano Ronaldo y Pachondaka Y si con el chaval que lo estoy abriendo me coge y me dice Pilla Pachondaka, yo agacho cabeza Pilla Pachondaka y luego ya me corto el cuello Pero no, 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 vosotros no elegís así en plan 4, 10 y tal cual abro Meto en llamada a un sub y cada sub Tenía planeado que A ver, hola, lauta ¿Estás en clase, lauta? ¿Te lo he escuchado tú? Sí, se te escucha un poco mal La verdad Que sí, que sí que se te escucha Que sí que se te escucha Este chaval A ver, a ver, a ver, a ver Le voy a poner, se te escucha Se te escucha bien Creo que le escucháis bien, ¿no? Ah, vale Que estoy silenciado Ya está, lauta ¿Me escuchas? Puede ser tanto lo tengo, hermano Bueno, estás en clase, ¿no? Sí, te he salido y dije que tenía que ser una llamada de emergencia Ya estaría Dime número 7, 7, 7 Vale Eh, 4, 5, 6, 7 Lauta, hijo Eh, tienes Bueno, pero, 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 pero Este wifi A ver, eh ¿Qué pasa en tu...? Hola, bienvenido a Latinoamérica ¿Tienes a Nkunku? ¿Nkunku o Gaia? ¿A quién coges? Tú, lauta Te voy a sacar, tío Porque no se te escucha Métete luego Cuando tengas buena wifi Pero es que ahora no se te escucha, tío Venga ¿A quién eliges? Dime ¿Gaia o Nkunku? Nah, tío Nah, no Lauta Luego ya lo intentamos, bro Que ahora es que no va No va Métete pa' clase, anda Y luego lo intentamos Bueno, chavales Ya estoy aquí con Lautaro ¿Qué tal con los pibes de la selección? ¿Y acá han dado meses y se está llevando los mates? ¿Famoso jugador de fútbol? Sí Cuyo apellido es una oveja que afirma ¡Mexis! Lauta Haz tu magia, tío El segundo, el segundo Es como el peor para ti ¿Pfff? ¿Pero qué? ¿Pero cómo tienes...? ¿Qué haces, tío? No sé, te juro que no sé Si os quedas, lo harías en mi cuenta A ver Voy a abrir el primero Pero por cumplir, ¿sabes? Por compromiso y tal Pero ya está Ya está Bueno Ah, bueno No te he preguntado si pillaba el Vidal Sí Vale, vale, vale Digo, me he salto las normas ¿Aquí a quién cojo? A Martial Martial ¿Estás buen chav, eh? Últimamente, Lautaro, tío Bueno, vale ¿A quién cojo, chavales? ¡Gaia! Vamos de una Buenas, Víctor Víctor, tienes el micro silenciado Cuando te lo quites Ahora, hola Hola, ya se te escucha Aleluya, chavales Aleluya Aleluya Ahí está Vale, dime el número, tío Tienes todos hasta el 25 menos el 7 El 10 ¿El 10? ¿Pero no eras del Madrid? ¿Por qué me dices el 10 de Leo? No, de Luquita Modric ¿Cuánto quieres? Ah, vale, vale, vale Ya pensaba Venga Ojo, un Modric no estaría mal Tú me dices Si eso es un trans Es un trans Pero le tengo transferible ¿Vas a ser buen chav, Víctor? ¿Tenemos a un buen chav, vale? Me gusta Me pone uno por el chat Que Ansu mejor que Vin ¿Tú qué opinas de eso? Tendrá 3 años Uff O lleva viendo fútbol desde hace un año Bueno, dime otro número Después de haber dicho eso Ahora medio chat te insultará El otro medio dirá que eres padre Pero bueno Lo que tú me digas El 9 El 9 8, 9 Hostia, este chaval me va a soltar La alineación del Madrid entera Suelta, va Ok Vale, vamos, pa' adentro Suelta otro El 1 ¿El 1 de quién? Del padre Cristiano Ronaldo Muchas gracias La oficina Este por los rusos Sí Porque es el mejor Es el número 1 Bueno, el que tú me digas Otavio Otavio Tienes uno más El chat te va a insultar más fuertemente Cuando no saques un 85 Y pierdan puntos Mi número El 22 Más te vale sacar algo Bueno, eh, Víctor Ha sido un placer Ha sido Ha sido un placer Pero te vas fuertísimo Víctor, estás fuertísimo Estás en la calle en estos momentos, tío Víctor Bueno, dime uno de los dos Eh, correo Bueno, Víctor Unas últimas palabras Para el chat Algo que decirle Muchas gracias La oficina Esta es para vosotras Sí Hola, buenas ¿Cómo andamos? ¿Cómo te llamas? No, Bernard Bernard No, Bernard ¿Cómo, cómo, cómo? Como el lateral izquierdo, ¿no? Del PSG, Bernard Sí Vale, vale, vale Ojo No serás Bernard de verdad, ¿no? No Lo que tú me digas También te digo No es difícil superar lo anterior Dime el número, tío Sí Vale, pues yo 3 Vale, me gusta Me gusta mucho Pero me gustaría más si me los coges Bernard, lateral izquierdo el PSG Por favor, pórtate Vale, vale Bien, bien Tengo buenches en el chat Suéltame otro, Bernard ¿Cuál? Que justo se ha cortado ¿El 4? Acércate el micro Que te lo juro que te escucho Pero como Igual a 50 kilómetros de distancia Vamos Lo dejo en tus manos Maele o Mati Ahí está Buen chat Bernard me gusta O sea, hay buenches en el PSG Y el último Vale 20, 18, 19, 17 ¡Vamos! Buena Buena, Bernard Buena Buenas, buenos picks, Bernard Me han gustado, tío ¿A quién coges? Pues Gerard Moreno Gerard Moreno Ahí está, bien Bien Es que encima es buencha Lo saca y es buencha ¿Qué? ¿Cómo te llamas, tío? Mejor no lo digo Dilo, dilo Di el nombre tú Dilo No nos dejes con la intriga Que te llamas usuario 1 en Discord No nos dejes con la intriga Emiliano Bueno, a ver Te van a sol... No, no Y tampoco mucha vacilada Solo un me la agarra con la mano Dinos número Tienes difícil superarlo Porque ha salido un... Uno de esto de la Champions Y ha salido un 86 Si es un caminante Pero lo dejo en tus manos Emiliano Tú me dices Segundo Se viene, ¿eh? Se viene Mira Tienes un buen nombre Fachero Original Pero se buencha, por favor Vale, buen razonamiento Por ahora tengo todos buenchas Bueno Tú decides el siguiente Cuarto Calentamos Me doy la vuelta Y me das... Le das nota, ¿eh? ¿Nota? ¿Tenemos nota? Cero Bueno Si es que... Madre mía Mbappé Mirad a Mbappé, tío Ha cambiado un poco Mbappé No sabía que era de costar Marfili Que se había ido al United Pensaba que se iba a ir al Madrid ¿A quién cogemos a...? Aquí da igual, realmente O sea Lo que tú me digas Jateboer Jateboer Venga, va Bueno, dime el número, tío El último de la primera página Chat se confía, ¿eh? Se confía en Max Vamos Bueno ¿A quién cogemos, tú? Bruno Pérez Bruno Pérez Bueno, nada, Max, tío Bueno Igual Te estoy llamando Max Igual te toca los cojones Que te llame Max, ¿no? Un poco sí Voy a meterme con Marco Que lleva desde antes Y luego... Luego ya me meto Marco tiene un Messi de fotoperfil Tiene un Messi touch de fotoperfil Marco Eres un sinvergüenza Eh, sí Pero bueno, Marco Tienes una difícil tarea Y es que el chat no se ría de ti Hasta ahora de los tres que han venido Se han reído Espero que no se rían de ti Sácame algo bueno Y lo hacemos Dime el número Eh... Pues el 14 Vale, este creo que era el 12 Este era el 12 13 más... No, 12 Bueno, me lo acabo diciendo, tío Sí, pues joder A lo mejor Cagaste Y el 14 ¡Haz la magia! ¿A quién cojo? Andrés Hilo Otro buencha, chavales Solo se meten buenchas Solo se meten buenchas Claro que sí Vete diciéndome el siguiente, tío Pues el que quieras Me da igual ¿El que yo quiera? Sí, el último, si quieres O sea, ahora pago Bueno, espera, espera, espera Espera, espera, espera Espera, espera, espera ¿A quién cojo? Es que Angelinho Ayer se jugó Un buen partido De con el Leipzig No Serena Respeta el Mendy Mendy, Mendy Tú ya pensá Que empezamos Como con el lauta En plan tal No, vale Mendy, ¿no? Bueno, sí, sí Ha dicho Mendy Ha dicho No puedo esperar Ha dicho Mendy No vaya a ser Cambio de opinión Chavales, ya está Hemos coronado Fuera Eh, jugador Ya me sirve Muchísimas gracias, Marco Marco te la has sacado Dime el siguiente Ya te la has sacado El 15 Es que ya Realmente me da igual Lo que me salga Me he hecho 25 picks Y ya solo por ese me ha rentado Bueno, a ver, también os digo Si sale otro mejor No estaría mal No, no, no ha sido el caso No ha sido el caso Pero bueno Está bien, está muy bien Marco Has entrado como mod Y te vas como la leyenda Que sacó al Mendy El último, la primera Vale A ver Es de los Asuna Han empezado bien la temporada Hay que empezar bien Con los picks No se ha empezado bien No se ha empezado bien Pero se puede remontar ¿A quién cogemos tú? El Soce que se ya está El Soce que se ya está A ver si le... Vale Suelta otro Pues el anterior Creo que he cogido O sea, este Vale ¡Vamos! Espadila, eh, Neko Neko Ultimatum El primero de la primera El de la Lola Teixeira Me giro, eh Tú me dices Es una puta mierda Puedes coger el primero Por cogerlo, la verdad El primero Un placer, Neko, tío Gracias por unirte también Bien ¿Hola? ¿Se escucha? Sí, se te escucha Bueno, Torreira Torreira, tú ya eres un on-escult, tío De las llamadas Hombre, con la uva Joder La uva y tú eres un on-escult Bueno, dime Dime el número por aquí El de galla y pop Entre medias O sea, el que tengo aquí delante Vale Vamos, haz magia Haz magia Vale, no lo quería celebrar Porque es que Tú, cabrón Me liaste una gorda Vuelta al siguiente, Number Eh, esta es la página, ya ¿Entera? Bien Me gusta Me gusta Para que no sea el bueno este Tú fuiste cabrón Tú fuiste cabrón ¿A quién cojo? Y este, el último, ¿no? De la página Torreira Va a salir uno malo Va a salir uno malo Por favor, que salga uno malo Almenio Fernández Tema media Me pregunto uno por el chat A ver qué hiciste Cuéntales lo que hiciste Yo, el Pogba este 95 Y Agüero Y pues, en claro de ello Cogimos Agüero Agüero normal Y un Pogba de 95 El FIFA anterior Jorge Hola Hola, buenas Tú me dices número Tienes el 11, 12 12 más 1 Y 14 O sea, contigo Vamos a abrir los que quedan Eh, pues el 10 El 10 El 10 de Levante ¿Quién es? Eh... ¿A quién de los dos? El Chimia, mira Suelta, Jorge Eh, lo último de los tres Falta la caseta, Jorge Falta, falta a la izquierda La caseta, a la derecha Odega Falta la K Bueno, tú me dices Odega Odega Vale, pues a ver Este Hay que abrirlo Y ya sabes quién tiene que salir aquí, tío Va, eh Está hechísimo Está hechísimo Bueno Jorge, no seas cabrón Sé buencha Eh... Sí, va Vienes buencha Todos son buenchas Oh, chale Si sabéis que hasta aquí A ver Algo he hecho bien Y nada Espero que os haya molado Si queréis más capítulos de esta serie Pues dejaros un like Y un comentario Y nos vemos en un nuevo vídeo ¡Chau!